hola qué tal amigos nos encontramos aquí de nuevo en un nuevo vídeo desde lo que es la laguna de sánchez en otro vídeo tomó hicimos unas tomas precisamente de la comunidad ahora estamos haciendo aquí desde la planicie desde los sembradíos desde la depresión de que es lo que es la laguna vacía la laguna de agua pero la laguna de sánchez pero vacía esta laguna como ya lo mencioné en otro vídeo se llena acumula agua hasta un nivel de que será unos 6 7 metros de altura 8 metros 10 metros sí se convierte en una gran presa en una gran laguna grande de agua que se denomina por eso la laguna de sánchez sánchez porque es el apellido de la mayoría de las personas aquí el apellido que predomina aquí en la en esta en esta comunidad que viene siendo sánchez también los torres esta es la comunidad de laguna de sánchez la comunidad no muy grande pero muy tranquila muy bonito muy alegre la gente muy amable la gente muy amable y esto es la planicie que se siembra y aprovecha como decía en otro vídeo también aprovechan el agua que baja de 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 un ojo de agua que que nace acá precisamente arriba ahorita ahorita en un momentito les muestro el la seque donde baja el agua estamos ahora acá en una partecita más alta está pesada la subida pero miren este es el paisaje hermoso hermoso de esta tierra laguna de sánchez ay veamos movimiento o y 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 me cansa en la subida y se escucha por ahí el ruido que hace la sequía que viene del chorro del ojo de agua que en un momento se la voy a mostrar baja por allá baja por allá sigue por ahí si, ahí va el agua ahí se ve y es la que usan para riego la que les decía en el video pasado en un momento les muestro el el la sequía de agua, el chorro bueno aquí está, ándale aquí anda una persona precisamente desviando ahí el agua para riego para su sembradío el agua viene baja de allá ahí vemos el tubo el tubo que conduce el agua de allá de donde nace el ojo de agua la talla está aquí y aquí ya baja el agua obviamente por la gravedad corre el agua corre el agua el lado que será el lado poniente de de lo que es la provincia de la laguna baja pero les decía en otro video que ha afectado mucho la sequía esa pila esa pila que vemos allá abajo esa pila seguramente está llena y ahorita como ha sido poca el agua que baja pues está ya sea no ha llovido esta sequía ha afectado mucho aquí la región vemos como tienen los pinos aquí el paizcle el paizcle miren nomás que hermosura esta agua nace de la montaña viene de la montaña baja de forma aquí la toalita agua limpiecita de un ojo de agua y es la que aprovechan los campesinos los sembradores aquí para para riego de sus de sus melgas de sus sembradíos y de sus sembradíos y ¡Gracias! 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 Ese es el tubo que les decía que llevas el agua del Ojo de Agua No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.